¡Hola chicos! ¿Cómo están? Hoy vamos a tener un review de unas acuarelas que me acaban de llegar Y aquí tengo el paquetito Como lo podrán ver, vamos a abrirlo Va a ser literalmente un unboxing de este paquetito de acuarelas que acabo de adquirir Vamos a ver qué hay dentro del sobre Y bueno, ahí va 3, 2, 1 Y aquí están Les estoy presentando hoy Vamos a tener el unboxing de estas acuarelas Atsi, de marca Atsi Es un set Es de la colección Zen De la marca Atsi Tiene 36 tonos Y según esto tiene un pincel incluido Entonces, ¿qué les parece? Sí, vamos a abrirlo Ah, me encantan Miren las estampitas que trae Son hermosas Me encanta la abejita Se las voy a poner aquí En la cámara para que las vean Ah, están hermosas Mis favoritas son la abejita y la sandía Están súper, súper Me encantan los colores de De la van Súper retro Está genial Claro, no podía faltar el chocolate Y súper retro Me encanta la plantita Y el cassette Espero que todavía haya Chicos que estén viendo Que sepan que es un cassette Porque muchas Algunas personas Con las que me he tapado Han preguntado Que qué es un cassette Entonces Bueno, esto era una cajita Con las reproducidas música Pero Está súper genial No lo puedo creer Me encanta la abejita Sigo pensando que es mi favorita Ah, esperen Estoy viendo que en la caja Hay algo más No había visto No Ya no hay nada más en la caja No, creo que no Súper Miren Es como Un separador de libros Yo nomás le hubiera puesto Un listoncito aquí Agregado Porque fue un Separador de libros Está genial Me encanta Lo que hicieron con Con los Dibujitos Las animaciones Para el fondo De la tarjetita Sí me parece más Como un separador de libros Está Está muy bien Y bien Vamos ahora a ver La caja Del set Aquí están ya La caja De acuarelas Y vamos a ver Estoy muy emocionada De hecho Me acaba de llegar Que fue ayer Antier Y desde entonces Yo estaba que quería abrirla Pero me quería esperar Para poder abrirla En el video Entonces Abrámosla Yo como siempre Estoy viendo con estas cosas Y listo Aquí estoy yo La cajita Me encanta Que sea metálica Que es súper resistente Los plásticos Los plásticos También son muy buenos Pero Pero no sé Siento que El plástico Con el sol Se quema Y aquí donde vivo Al menos no Se corre tan rápido El metal Entonces Las cajas son geniales Las cajitas metálicas Vamos a abrirlo Por lo que veo De hecho si pueden ver Alrededor de la caja Tienes que retirar Toda la tapa No tiene como Brasederitas Para abrirla Y sostener la tapa Sí En efecto La tapa es independiente Y pues bueno También la puedes usar Como paleta de acuarela Si la usas como Estuche de viaje Y aquí están ya Está padrísimo Tiene 36 tonos de color Está muy 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 padre Y para esto Vamos a hacer Una ilustración Me quiero basar mucho En el tema De la colección Que es En collection Entonces vamos a ver Esta pequeña ilustración Que vamos A tener en base A esta temática Y pues bueno Aquí están las acuarelas Y vamos a irlas probar Pues bien Aquí vamos a empezar A hacer nuestra tarjeta De referencias de color De las acuarelas Estoy intentando Replicar la abejita Que venía en los stickers Que me encantó Esa abejita Pero como podrán ver No me está quedando De todo bien ahí Las abejitas Pero en fin La idea es que podamos Crear este mostrario De las acuarelas Para diferenciar Los tonos Las abejitas No son como referencia Para terminar el área Donde vamos a colocar Cada tono De color En este caso Son 36 pastillas Entonces Vamos a hacer 36 Espacios Para colocar La pigmentación De la acuarela He de confesarles Que llegué a un punto Que dije Ay no Para que hago La abejita completa No me voy a dejar Los espacios Y a colocar La pigmentación ahí Entonces Por eso llegamos A ver una parte Donde únicamente Se ven Como los Ovalitos De intento De cuerpo De abejita Entonces Pues estos espacios Son como les comentaba Para colocar la pigmentación De cada una de las pastillas De color Es importante Que podamos tener Un mostrario De nuestra paleta De color De cada uno De nuestro set De acuarela Yo creo que ya Se los he mencionado Bastante En videos anteriores Pero de verdad Es que es súper importante Tener una referencia Del color Porque cuando uno Tiene la caja De acuarela Y las ve bien bonitas Y todo Y ya las toma Y a la hora De plasmarlas En el papel No es para nada El mismo color Lo ideal Es que Todas las pastillas Puedan exactamente Del mismo color Que se ven Como a uno Lo va a plasmar En el papel Pero la realidad Es que no Con ninguna Ni con las más profesionales Ni con las más caras Del universo Va a pasar eso Siempre va a haber Una diferencia Por muchos motivos Pues ustedes saben Y si no se lo saben Se los comento Las acuarelas Cuando las hacen Las hacen con Con aglutinantes Entonces Este aglutinante Afecta A la pigmentación Por más puro Que sea el pigment Y más profesional Que sea este pigmento El aglutinante Siempre va a tener Un efecto secundario Sobre este pigmento Entonces Va a cambiar O distorsionar Ligeramente O drásticamente Dependiendo de la calidad Del aglutinante El tono De la pigmentación Entonces Es muy importante Hacer Su muestrario De paleta de color Para que veas Qué tanto varía Muchas veces Es muy ligera La diferencia Muy pequeñita Pero hay casos En los que Sí es muy notorio Esa variación Entonces Es importante Que podamos tener Este muestrario Para ver Cómo realmente Se ve el color Ya puesto en el papel Porque a lo mejor Tenemos algo Específico En nuestra ilustración En nuestra aplicación Y con la referencia Es mucho más sencillo Saber que Que tono Es el que se va a adecuar A lo que queremos hacer Y bueno Entonces Como ven Aquí ya estamos Aplicando el color A nuestro muestrario Y algo que noté Cuando hice La primera abejita Con pigmentación Y dije Wow No inventes Es una buenísima idea Hacerle Las líneas De la abejita Porque ahí también Puedes Notar La transparencia De la acuarela Que bueno Al final de cuentas La transparencia En términos de acuarela Es una parte fundamental De la técnica De acuarela Entonces Cuando ya empecé Hacer la segunda abejita Dije No ¿Sabes qué? Voy a tener que hacer Todas las abejitas Para también comprobar El elemento De la transparencia En cada En cada tono Fue así como que Pues vamos a A regresarnos Vamos a regresarnos A hacer Todas las demás abejitas Y poder Este Comprobar De cada tono La transparencia Que tiene Cada tono De la colección ¿No? Pero La verdad Y discúlpeme Ya cuando empecé Como quería hacerlo Lo más rápido posible Entonces Dije Ah ya Como caigan Y empecé a hacer Las abejitas Me quedaron todas feas Es tan horrible Pero Pero bueno Sirvieron para La demostración De la pigmentación De este set Tan bonito Que tenemos aquí De la marca La verdad Es que Me ha gustado bastante Son muy buenas acuarelas La verdad Es que Tienen muy buena pigmentación Podría decir Que son de Alta pigmentación Y eso es muy bueno En una acuarela Y no solo eso Sino que Para hacer de alta pigmentación No pierden El factor De la transparencia En la hora De aplicar Pues ahora sí Que la técnica De acuarela Que es lo importante La verdad Es que eso Me gustó mucho De hecho El tercer tono Que apliqué Fue de mis favoritos Me encantó Ese tono Que pues En la pastilla Se veía Se veía como Rojo Intenso Pero A la hora De aplicarlo Era más como Un rojo Carmesí Y eso Me encantó Fue de mis Que serán Cinco pastillas Favoritas De la paleta La verdad Estas acuarelas Me están gustando Bastante Conforme voy avanzando En la aplicación De la pigmentación Están muy 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 Padres Si tienen Muy buena Pigmentación Te das cuenta Desde el momento En que Casi Me apliqué Agua Casi No apliqué Nada de agua Y ya extraía Color de La pastilla La verdad No son Nada Escolares Estas acuarelas Por el precio Cuando yo las compré Y vi el precio No esperaban la calidad Que noté ya Cuando Cuando empecé a usarlas Normalmente Yo aplico Y ustedes lo han visto En otros reviews Yo aplico Una gota de agua Con mi gotero Sobre la pastilla Para que Esta afloja un poquito El pigmento Y a partir de ahí Tomarla Con esta No tuve que hacer eso Con solo el agua Que absorbía Mi pincel Y tomarlo De la pastilla Con eso fue más Que suficiente Para sacar Bastante pigmento La verdad es que Eso me gustó muchísimo Pero no todo es Miel sobrejuelas Señoras y señores Lo que si noté Es que muchos colores Si variaban De las pastillas Pero Como les comentaba En cualquier acuarela Hasta en las más profesionales Van a Va a haber una variación Aunque sea ligera Así sean de tubo Así sean pastillas Aún así Con los lápices acuarelables Con cualquier medio de acuarela Va a haber Cierta variación Puede ser menor O mayor Pero siempre va a existir Tuvo pastillas Que Que si tenían más Diferencia que otras Mis tonos favoritos Fueron Por ejemplo Los rosas Más Como neón Y Mis favoritos Favoritos Fueron El tono carmesí Que ya les mencionaba antes Que es El tercero La tercera Avejita Que Realicé Y de ahí Mi otra favorita Es El primero De la Tercer columna El que le sigue hacia abajo También está muy bonito Ese tono azul Tipo Tono Prusia Casi Casi podría decirse Realmente Bueno Esta marca Realmente No No venía Con una tarjeta Con los nombres De los De los tonos Pero yo Por decir algo Ese tono Me pareció Muy similar Al tono Prusia Y de ahí Mis otros Tonos favoritos Son Los de la última Columna De abejitas Los tres Primeros Tonos Como Turquesa Cian Y azul Acua Son Los que más Me gustaron Me encantaron De hecho El primero De la última Columna Lo van a ver Cómo lo voy a aplicar En la ilustración Más adelante Pero Esos tres Fueron de mis favoritos Y De ahí Los otros colores Que me encantaron Que súper Súper Encantaron Además de esos Fueron Los tonos Cafés Los tres tonos Cafés Que se ven Hasta abajo En la última Avejita La penúltima Avejita Que dibujé Y De la tercera Columna El último Tono De café Que realmente Más que café Se ven Más como tonos Amielados Y eso Me encantó Esos tonos Amielados Me encantaron La última Avejita Que pinté Ese café Es como un café Más cálido No es tan Amielado Es más Como un café Oscuro Pero cálido Esos tonos Fueron mis favoritos Como los azules Y los cafés Y ese rojo Carmesí Que me gustó Mucho De la tercera Avejita Esos fueron Mis colores Súper Súper Favoritos De esta paleta De color Algunos tonos Se veían Un poquitín Opacos Por ejemplo Los últimos dos De la primera Columna Que se supone Que son como Tonos piel Igual No es algo Excesivo Y de ahí en fuera Todos los demás Tonos Me encantaron Para hacer La ilustración Mi idea Fue hacerlo Con temática Así como Súper zen Entonces dije ¿Qué podría ser Más zen Que una persona Haciendo meditación De un bosque O de su jardín Entonces por eso Fue que Escogí Esa ilustración Para Para la temática zen Y pues bueno A partir de ahí Pensé en ponerle Un bambú Una especie De flor de loto Ahí bonita Con unas piedritas Y claro No podía faltar Una sakura Porque tiene Sus Sus flores rosas Otra cosa Intentaba Como que los colores Fueran bien diferentes Para Ver la mayoría De los tonos Haciendo una gran Variedad de tonos Aplicados Por eso fue que Pensé en la En la mariposita Para Traer también Un poco de contraste Al dibujo Y que Resaltara La mariposita Volando Porque todos los demás Tonos Eran Como de otra Gama Del círculo Cromático Entonces Iba a resaltar Bastante La La mariposita Pero ya lo irán viendo Porque ya Me estoy adelantando Mucho Pero Conforme iba yo Haciendo la Ilustración La verdad Me iban gustando Cada vez más Las acuarelas La acuarela Tiene muy buena Pigmentación Yo no Estaba muy segura De cómo se iba a ver Al principio La ilustración Entonces Conforme iba Usando Un tono Usé Mi trastecito Que uso Como Como godet Para Al tomar un poco De pigmentación De la pastilla Pasarlo al godet Donde ya tenía Previamente Una gotita De agua Para diluir Un poco más La pigmentación Y no saturar Con pigmentación Del papel Porque Si no Se iban Más allá De Verse Demasiado La La pigmentación Yo todavía Yo apenas Le estaba dando Forma Al Inicio A la A la ilustración Entonces Sabía Cuando hice El muestrario De color Noté Que Tenía Bastante Pigmentación La acuarela Entonces No quería Saturar De pigmentación El papel Donde estaba Trabajando Para no No equivocarme Porque Cuando tienes Menos pigmentación Es más fácil Corregir Que Si pones más Entonces De poco a poco Fui Fui diluyendo Bastante Fui diluyendo Bastante La pigmentación Para ir aplicando Capa Por capa Eso sí Como es una acuarela De Buena pigmentación Un efecto Que van a ver Cuando usan Demasiada agua Y que me pasó Es que En muchas acuarelas Que tienen buena pigmentación Que tienen alta pigmentación Hace un efecto Que se le llama Sangrado ¿A qué me refiero Con ese efecto Sangrado? Tal vez no se notó Tanto Porque No le hizo Un acercamiento Demasiado Profundo A la ilustración Pero Este sangrado Es cuando Tú tomas Pigmentación Y tu pincel Está muy cargado De agua Lo pones En el papel Y se seca Con mucha agua Alrededor de esa gotita Que quedó Como de agua En medio Va a tener Menos pigmentación Y alrededor De esa gotita Se ve como Una Marca Oscura Una No oscura Una Se ve como Una marca Más cargada Con pigmentación Alrededor Que en el centro De la gotita Entonces Por eso Se llama Efecto sangrado Porque Por ejemplo Si tú Cuando tú Te haces un rasguño Te limpias Con un trapo Te limpias Con algo Supongamos Que con un trapo Blanco Entonces Esa sangre se seca Ves ese efecto Como que En medio De donde está La mancha De sangre Está como Una sangre Muy blanquita Muy Transparentosa Y en la orilla Se ve todo Como más La sangre Más obscura Entonces Por eso Se llama Efecto sangrado Porque Porque como En este caso La acuarela Tiene una Alta pigmentación Y tú Usas Demasiada Agua Al secarse Se va a quedar Esa Como Orillita Cargada De pigmentación Entonces Es importante Que tengas cuidado De la cantidad De agua Que usas Por ejemplo En acuarelas Con alta pigmentación Como en este caso Estas que Acabo de comprar De Arce Por eso Bueno Como les comento Tienen que Tienen que cuidar La cantidad De agua Y no solo eso Sino que Cuando se va secando Su Su área Ir como Repasando Para que Toda La La pigmentación Se vea Como parejita Si es que Quieren ese Efecto Porque a veces Ese efecto De sangrado Se usa Muchas veces También Para Para efectos Como de manchas De De lluvia Como Como efectos Claro Oscuros De fondos Y cosas así Entonces Es perfecto Para esas técnicas Pero si tú Quieres que tu Área Se vea Parejita O por ejemplo En En el fondo Turquesa Que hice Para esta Para esta Ilustración Este Que quería Que se viera Más como Un espectro De luz Color Turquesa Pues Yo tuve Que estar Cuidando De Que no se Secara Con ese Efecto Porque yo No quería Ese efecto En esa Parte Entonces Fui diluyendo Fui Aportando El El pigmento Y después Y después Fui diluyendo Un poco Más Con agua Hasta Intentar Lograr Que Fuera Como Como Más Parejito Y no Tan Como un Efecto Más Como Acuoso Más Que De De Secado De Pigmentación No sé Si Me Explique Pero Ya conforme Lo van Viendo Ahí En La Ilustración Que Están Viendo En El Vídeo Pues Van A Ir Entendiendo A que Me Refiero La Verdad Bueno Regresando Al Punto Del Review De Las Acuarelas Esto Es Normal Con Muchas Acuarelas Cuando Son Acuarelas Como Ya Lo Mencione De Alta Pigmentación Suele Suceder Esto Con Las Escolares Acuarelas Escolares Es Muy Raro Que Tengas Este Efecto A Menos Que Si Te Pases Demasiado Demasiado De Agua Entonces Es Cuando Si Definitivamente Te va A Suceder Pero Casi No Es Muy Común En Un Acuarela Escolar Porque Realmente No Es De Alta Pigmentación Y La Pigmentación Que Aplicas Es La Que Te Queda Como Como En El Papel Y También Muchos Factores Que Afectan En El Acabado De Tu Ilustración Pero Pero Si En Este Caso Tienes Que Si No Has Usado Una Acuarela Con Alta Pigmentación Tienes Que Tener Cuidado Con Esa Parte Es dist Me 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 Ve En Te Que Nos Vamos Y pues bueno chicos, espero que les haya gustado el video Cualquier duda que tengan pueden dejarlo en los comentarios Si hay más dudas al respecto o quieren saber más sobre estas acuarelas Pueden dejarnos sus comentarios y los esperamos en el próximo video Hasta luego